Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Hola, Nati. Hola, Lau. Bienvenida. Gracias. Qué rico verte. Hacía mucho que no te veía. ¿Vienes a cortarte el pelo? Ay, sí, Nati. Tengo las puntas horribles, mira. No, pero no tanto. Bueno, pero igual vine donde las mejores. Sí, claro. Nati, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Ah, cuéntame, ¿qué pasó con el chico con el que estabas hablando? Ay, nada, 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 nada. No, ese hombre era un bobo grande ahí toda. No sé, Lau, no sé. La verdad es que no hay con qué. Todos los hombres son unos tontos. Yo creo que me voy a quedar soltera toda la vida. Hola, hola, hola. Hola. Qué mal. Bien, ¿y tú? Bien, Lili. Nati, hoy es mi día con Lau. ¿Qué? ¿No te gusta como yo te corto el pelo? Me encanta, tú eres muy buena también. Buenos días. Bueno. Vengo a hacerme las manos. Hay que pedir turno. No, 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 no. De hecho, estás de suerte. Porque tenemos turno con la mejor, Natalia. Ella es increíble y te deja esas uñas de maravilla. Ah, qué bueno. Bueno, tú me dirás dónde me siento. Sí, sí, mira, claro. Sigue, sigue al fondo. Sí. Mi amiga está súper churro, aprovecha. ¿Será? Pues sí, tiene lo suyo. Vaya, vaya, vaya. Hola. Hola. Bueno, debe ser un poco raro que un hombre se haga las manos, ¿no? No, para nada. Mira, ahora muchos hombres lo hacen y a mí me encanta. La alma nos dice mucho, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué te dicen las mías? ¿Puedo? Claro. Las tuyas me dicen que tienes un trabajo de escritorio. Tienes la piel suave. Y tus uñas están muy bien cuidadas. Felicitaciones. Sabe cositas la niña, qué impresión, ¿no? Adelante. Muy bien. Aló, ¿qué fue lo que pasó? No, 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 ¿cómo así que esa vuelta se cayó, hermano? Si eso ya estaba casi listo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, 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 pero es que esa gente tiene que responder. Sí, 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 no se preocupe. Yo sé cómo explicarles el asuntico. Hablamos luego, entonces. Esos dos ya me he cansado. Aquí el que se las da vivo sale pero mal. Si me quieres contar, yo te voy a escuchar sin pedos. Sé que puedo ayudar si me dejas to cry. Push me a dios. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte cerquita me va dando fuerza para empezar de hablar. Llámame, quiero oír tu voz. Quiero oírte. Quiero oírte. Hoy nos fue súper bien, pero estoy cansada. Me duelen las piernas de tanto estar parada. Y ahora nos tenemos que aguantar una hora metidas en un bus. ¿Qué dicen las niñas? Qué pena con ustedes, las asusté. Soy yo, Brian. No te reconocía en este carro. ¿Para dónde van tan solitas? Oiga, pero esta no es la camioneta de esta mañana, ¿cierto? Ah, no. Lo que pasa es que esa estaba más sucia que esta. Entonces me tocó mandarla a lavar. Bueno, no me han dicho para dónde van. Súbanse, las acerco. Bueno, no. Nosotras no nos podemos oír a tu carro. Es que no te conocemos bien. Uy, Natalia, eso sí dolió. ¿Cómo así que no te conocemos bien? Si esta misma mañana tú me hiciste las sueñas a mí y tú me dijiste que por las manos se conocía la gente. Entonces, ¿qué clase de persona soy? Pues todo un príncipe. Es más, yo creo que de ahora en adelante tú vas a ser mi mejor amigo. Ay, Natalia, vamos que yo te acompaño. No, no, estoy cansada. No quiero montarme en un bus una hora. ¿Li, qué? No, aprovechemos además las oportunidades. Hay que agarrarlas o se nos van volando. Móntate. ¡Súbanse, súbanse! ¡Ay, ya! Yo les gasto comida por el camino, tranquilo. Uy, sí, porque hace hambre. El cinturón, descolta. Listo. Nos fuimos. Oye, Brian, ¿y eso qué hacías por aquí? ¿Trabajas cerca? No, no, mi oficina queda en otro barrio. Lo que pasa es que no me aguanté las ganas de venir a saludarlas. Soy un poco impulsivo. Bueno, y es que las manos te quedaron perfectas, ¿no? Es que Natas la mejor. Te voy a decir una cosa. Ella también quedó encantada contigo. Oye, Liliana, ¿por qué no te comes tu helado tranquilita, así? Bueno, ya entendí. Permisito. Bueno, y tú te ves como muy seguro, ¿no? De esos que andan por la vida todos convencidos. Yo no soy una chica que come cuenta. Yo lo sé. Y eso es lo que realmente me encanta de ti, Natalia. ¿Tú en qué trabajas? Bueno, mi familia tiene fincas y yo las administro. No estudié nada porque no hubo necesidad. Soy de los que aprende mirando y haciendo. Cuando quieras nos vamos a una de mis fincas y yo te trato como una reina. Es que es un muchacho súper mega lindo para ese modelo. Es que es como un cruce entre un futbolista así con esas piernotas y un cantante famoso. Ay, Lili, tú definitivamente sí eres como medio loca, ¿no? Ja, medio, mami, está completamente loca. Es que tú la vieras. Ella fue la que se le subió al carro. Ay, niña, si a ustedes no les da miedo subirse al carro de un desconocido. Ay, pues lo mismo dijo Natalia. Pero es que Brian no es ningún desconocido. Vengan, les muestro. Es que yo ya la estalquí en redes sociales. Claro. Les muestro que tiene un montón de fotos. Para uno conocer a las personas solo tiene que meterse en las redes sociales y ahí se da cuenta de todo. Pero tiene un montón de fotos. Ha viajado a todos lados. Se la pasa paseando. Qué rico. Bueno, amiga, ese fijo te lleva fuera del país. Pero yo quiero preguntarles algo. ¿En qué es lo que trabaja Brian? Él es ganadero. Su familia es de dinero y tiene muchas fincas. ¿Puedes creerlo? Es que mi amiga es una suertuda. Ella nos va a poner a vivir bien bueno. ¿Y a ti sí te gusta, mija? No, pues... Me parece simpático. Eso es todo. Ay, no, no, no. Espera. No le digas mentiras a tu mamá que tú estás bien tragada de ese tipo. Ahí ellos no tienen ese merequetengue. Sí, yo los vi. Cómo se cruzaban miradas. Es que ese hombre es perfecto. Bueno, amiga, ya se me hizo tarde. Yo me voy. Gracias por todo. Que te vaya bien, Lili. Gracias. Vale. Vamos. Ay, hija, ¿sabes una cosa? Pues Brian me parece un muchacho muy lindo, ¿sabes? Pues eso es innegable. Pero me parece que es demasiado exitoso para su edad. Ten mucho cuidado. Pero, ¿por qué, mami? Mira, tú sabes que yo soy súper responsable. La loca es Lili. Pues sí, para ella un hombre perfecto es un hombre adinerado. Pero acuérdate que el dinero no lo es todo. Ay, mamá. Tranquila, mami, que... Tú sabes que yo no soy ninguna interesada. Para eso trabajamos tú y yo. A mí el dinero no me importa. De todas maneras, yo tengo una cosa muy clara y es que uno siempre debe relacionarse con personas que estén como a su mismo nivel, ¿sí me entiendes? Las personas que tienen dinero son personas complicadas, hija. Y muchas veces quieren como dominar y pretenden que uno haga lo que ellos quieren. Pero, mami, ¿sabes algo? A mí Brian no me dio esa impresión. Me parece que es un hombre sencillo y se ve que es una buena persona. Entonces, ¿sí te gusta mucho, cierto? Un poquito, sí. Bueno, entonces esperamos que Brian resulte ser una buena persona, hija. Mami, lo va a ser. Estoy segura de que lo es. Sí. Ay, ¿te iban a robar? Qué susto. Pero esa rata se llevó su buen susto. Ese no se vuelve a aparecer por acá, ¿escucharon? ¿Tú por qué tienes una pistola? ¿Tú tienes un arma? ¿Muestra? ¿Por qué tienes eso, Brian? Natalia es por cuidado personal. Mi trabajo es en el campo, allá hay mucha inseguridad. Y ya se acaban de dar cuenta que en la ciudad es lo mismo. ¿Venga, y no le das susto con eso? ¿Susto? ¿A mí? Porque si yo la sé manejar muy bien. Brian, mira, a mí no me gustan las armas. Yo no soy una persona violenta. Mi amor, pero ya te diste cuenta que salva vidas. Y más en este país como está. Buenas. Bueno. Bueno, yo tengo que salir a hacer un par de asuntos importantes. Entonces, me la cuida, Lili. Voy a estar pendiente de ti. Sí, señor. Permiso. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Y esas caras? Lili, gracias por haber venido a arreglar mis uñitas que estaban fatales. Quedaron divinas como siempre. Oye, ¿y Nati qué? ¿Sigue hablando con ese muchacho? Eso está súper bien. Ellos siguieron hablando y terminaron cuadrándose. ¿Qué? ¿En serio? Pero yo pensé que después de... Pues del robo, ella le había cogido miedo. ¿Miedo? Lo que le cogió fueron unas ganas. Ese par se la pasa para arriba y para abajo. Brian resultó ser el novio perfecto. Lo que yo dije, Lau, es que cuando yo lo diga, de verdad... Ay, ven. ¿Y el arma? Ay, es un tipo con dinero. Tiene que cuidarse, ¿sí? Eso es todo. Ya, no le eches más cabeza a eso. La verdad, Lau, yo sí estoy muy contenta por mi amiga. Ella se merecía un novio como Brian. Es que vas a ver, ese tipo con todo el billete que tiene va a ser una bendición para Natalia y para la mamá de ella. Estoy tan feliz contigo, bizcochita. Desde que llegaste a mi vida, me has traído una suerte la berraca. Ando derechito. Yo también estoy muy feliz contigo. No quiero que te vayas para esas fincas. Me hiciste mucha falta. Bebesita, pero solo fueron cuatro días. Bueno, hoy mi mamá te está esperando en la casa. Me tiene loca con las ganas de conocerte. Está un poquito intensa con el tema. ¿Y esa vaina? Pues es que dice que... que nos ve que vamos muy en serio y que me ve súper cambiada. Ay, ya me tengo que ir a trabajar. Ay, mi amor, usted debería dejar ese trabajo. Es más, yo la contrato, se queda conmigo todo el día y le pago el doble. Chao, bebé. Chao, bizcochita. Entonces, escuchen, hoy se encargan de todo ustedes. Listo, va a estar ocupado. No me molesten. Ay, hola. Hola. Llegué. Ay, no, apenas son las dos. Pero eso no es lo importante. Mire lo que le trajo el mensajero de su querido noviecito. ¿Qué es esto? Ay, no. Brian es divino. Ay, pues porque es que su novio es el hombre perfecto, amiga, la consiente todo el tiempo. ¿No le lleva orquídeas todos los días? Ay, eso debe ser carísimo. Ay, no, mira. Ay, el secador de pelo que yo quería. Ay, amiga, no me muero, espere. Me lo tiene que prestar. Esta noche a musca el pelo. Ay, Dios mío. Venga, ¿y cómo lo consiguió? Si acá estaba agotada. Lo debió haber traído el extranjero. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? No, un kit de maquillaje. Ay, no, pero si ni siquiera es Navidad. Hola. Ay, Dios mío. Ese hombre usted la adora. La adora, amiga. Mira. Mira, Lilia, a mí no me gusta que le esté gastando tanta plata en mí. Mira, tú no sabes lo que a mí me ha tocado ocultarle lo de las orquídeas a mi mamá. A mi mamá no le gustan estas cosas. Ay, amiga, cuando lo conozca va a quedar impactada. Cualquier mamá quiere un tipo con billete para su hija. Además, es lo que nos merecemos. Ay. Ya tengo todo listo. Mami, pero que es toda esta comida, no era necesario. Si solo va a venir Brian. Pues claro que sí, hija, porque se trata precisamente del hombre que está saliendo con mi hija. Y bueno, además nunca te había visto así de enamorada. Mami, eso no me gusta, no exageres. Mami, ¿se buena con él, sí? Ay, Natalia, pero tú estás pensando que qué, que yo soy un ogro, que como gente, o qué? No, yo simplemente quiero conocer a Brian, pues saber que es una buena persona y ya. Ah, por eso, mami, mira, Brian viene del campo y él a veces dice lo primero que se le viene a la cabeza. Ay, no te preocupes, hija, relájate, todo va a salir bien. Ay, mami, llegó, llegó. Hola, mi bizcochito, ¿cómo estás? Hola, mi amor, sigue. Gracias. Buenas noches, mi señora, ¿cómo está usted? Usted debe ser la mamá de esta belleza, ¿cierto? Yo soy Brian. Mucho gusto, Brian, bienvenido. El gusto es mío, mi señora. Mire, una flor para otra flor. Ya sé de dónde heredó tanta belleza mi muñeca. ¿De la mamá? Ay, mi amor, mi amor, qué divino. A mi mamá le encantan las flores. Qué bueno. Están preciosas, muchas gracias. No debiste molestarte. Con todo el gusto. Y esto también es para su merced. ¿Y esto qué es? Ábralo y se da cuenta, mi señora. Ay, está precioso. Me imagino que esto debe ser fantasía fina, ¿no? Mi señora, eso es una joya genuina. Y eso son piedras preciosas. Tengo el certificado y todo. Un amigo tiene una joyería muy conocida y lo mandé a hacer exclusivamente para su merced. Indiscutiblemente está preciosa. Pero yo no puedo aceptar esto, Brian. Muchísimas gracias, pero... Uy, ¿cómo que no me la va a devolver? Eso es de mala educación. Puede que lo sea. Prefiero quedar como una grosera delante de ti, pero yo no puedo aceptar algo tan costoso. Bueno. Bueno, yo ya tengo casi todo listo en el comedor. Entonces, les propongo que pasemos a comer, ¿sí? Listo. Yo voy a guardar las flores. Muchas gracias. Muchas gracias. Están preciosas. Si quieres, te recibo una chaqueta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, mi señora. Ven, amor. Siéntate aquí. Está pesado. Dios mío, ¿qué es esto? Brian, me dice Natalia que tú administras las fincas de tu familia, ¿no? Así es, mi señora. Están lo correcto. Cuando quiera, armamos paseo y las llevo a alguna de las fincas. Yo le he dicho muchas veces a Natalita, pero ella no se ha animado. Yo las dejo bien instaladas. Tienen piscina y todo. Gracias. Bueno, mi amor, mami, ya vengo. Voy a traer los platos. Perfecto. Brian, una pregunta. ¿Y esa zona donde están las fincas es muy violenta? Pues, un poco, como todo. El país está un poco caliente. Hay que tener cuidado con la gente, usted sabe. Perdón, mamá. Por eso la pistola, me imagino. Pues, quiero decir que, como acabo de ver en tu chaqueta una pistola, pues... Uy, qué pena con usted, mi señora. Pero es que me toca cargarla a mí. Uy, precisamente de la finca me están llamando. Tengo que contestar esta llamada. ¿Me disculpan? Aló. Mami, ¿tú por qué andas revisando la ropa a mi novio, ah? Trajo un arma a nuestra casa. ¿Te parece poco? Mamá, mira, él... Está en las fincas. Siempre eso es peligroso. Por favor. No, ni eso no me parece bien. Mamá, no te pongas. Esa no me gusta, Natalia. No me gusta. No, mamá, mira... Para nada. Por favor, yo te pedí que... Qué pena con ustedes, pero tengo que salir. Se calentó la vuelta por allá. Pero tan rápido te vas a ir, Brian, no has comido. ¿Pasó algo? Sí, algo pasó por allá con el ganado. Entonces, pues, yo manejo a eso, tengo que solucionarlo. Me disculpa, gracias por todo, mi señora. Biscocho. Le me he cuidado yo. Hablamos luego. Bueno. Pero, amor, espérate. Brian. Uy, Nata, pero esa comida con tu mamá resultó ser un despelote. No, pero, mi amor, tranquila. No le prestes atención porque es que mira que a ninguna mamá... Bueno, no a ninguna, pero a casi ninguna mamá le cae bien el yer. Eso es normal. Yo sé, pero es que yo no quiero que sea así. Me encantaría que los dos se entendieran. Sí, Nata, pero es que, la verdad, Brian no debió llevar esa arma a tu casa. Creo que está exagerando un poquito con eso. Es que es por su trabajo. Él me dice que en el campo corre mucho peligro. Pero ven acá. O sea, tú has comprobado que lo que él te dice es verdad. O sea, tú conoces la familia, los amigos. No. Todavía no. Pero es porque yo no he podido viajar. Nata, yo no sé, pero... Tú no deberías confiar en él. Pues no del todo. No en todo lo que él te dice. Yo pienso que... Deberías averiguar un poquito más sobre su vida. Pero... Es que él es mi novio. Yo confío en él. No, sí, yo sé, Nata, pero es que muchas veces el amor es ciego. Eso todos lo sabemos. Y aquí en el programa hemos tenido casos de amor, de mujeres que se enamoran, que... O sea, no se vienen a dar cuenta de lo que está pasando, sino hasta el final. Cuando ya es demasiado tarde. Además, si tu mamá te dijo que no le gustaba, es por algo. Ellas siempre tienen su instinto. Échale una investigada. Nada pierdes. Bueno, está bien. Gracias por los consejos, chicos. Bueno, chao, Nata. Chao. Lau, gracias. Chao, Nata. Oye, cualquier cosa nos llamas, nos avisa. Vale, gracias. Gracias. Biscuchita, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás tan rara que hace rato no dices ni una palabra? Mira, no. Mira, yo quiero saber... ¿Tú por qué...? Oye, Biscuchita, tengo que contestar esta llamada, ¿sí? Discúlpame. ¿Tú por qué? Allo. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Qué hacías revisando mis documentos, bizcocha? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es lo que pasa, bizcochita? ¿Por qué estás tan rara? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú por qué no contestas las llamadas delante de mí? Bueno, pues, porque son mis problemas. No quiero intermiterte en mis asuntos. ¿Por qué, ah? ¿Qué es lo que tienes? ¿Contesta? Siempre tienes que hacerlo, ¿no? Yo pensé que tú eras tu propio jefe. ¿Quién te llama tan? ¿Y por qué sos reclamando, bizcochita? Pero es que yo siento que me estás ocultando algo, Brian. Disculpame, pero tengo que contestar. Relájate, sí. Relájate. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¡Natalia! ¿Qué fue lo que pasó? ¿No me ahogan tanto? Amiga, ¿qué le pasó? ¿La intentaron atracar otra vez? Me salió un chopejo. Mira, ¿qué es eso? Es un recibo de las cuentas bancarias de Brian. Se lo acabo de encontrar. ¿Para qué? Amiga, ¿pero qué es todo esto? No, mira, esta no es la única cuenta bancaria. Mira eso. Mira esto. Mira eso. Esto es mucha plata. Ese novio tuyo es millonario, amiga. Esas fincas deben ser enormes. No, yo no sé. Yo no sé nada. Es que esto... Esto no tiene lógica. Mira, es que ponte a pensar. Se supone que las fincas son de su familia. Él solo tiene 26 años. ¿Cómo es posible que tenga tanta plata? Ya, y a ti eso, ¿qué te importa? De verdad, tú deberías estar feliz. Vas a ser rica. ¿Y si esto es plata mala vida? Si yo estoy con alguien que dice ser lo que no es. ¿Ah? Natalia, ¿tú me sacaste un extracto bancario de mis papeles? ¿Por qué? Aquí está. Y lo hice porque necesitaba entender. ¿Tú por qué tienes tanto dinero, Brian? Bueno, porque hace poquito vendí algunas propiedades. Por eso tengo todo ese efectivo ahí. ¿Es en serio? O sea, ¿esa es la respuesta que tú me vas a dar? Yo pensé que me creías más inteligente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú por qué tienes tanto dinero? Dime. Biscochito, tú no sabes de negocio, Esi. Brian, dime la verdad. Yo quiero que me digas la verdad. Tú eres un hombre rico, que anda armado, que tiene una familia que yo ni siquiera conozco. Es que, Brian, me pongo a pensar y yo no conozco a nadie de tu mundo. Bueno, eso es porque no has querido ir a ninguna de mis fincas, bebé. Mira, Brian, o me dices ya mismo qué es lo que está pasando o esto se acaba. ¿De dónde viene ese dinero? Biscochito, en serio es mejor que no sepas nada. Mira, ¿somos o no somos novios? ¿Qué es lo que pasa? Ok, listo. Natalia, yo era un hombre pobre. Era un campesino sin mucho futuro. Si me hubiera quedado con mis papás, en estos momentos estaría vendiendo papa, yuca, maíz, lo que sea. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces, me metí en otro tipo de negocios. Negocios que dan mucho billete, sí, pero que no son legales. O sea, que tú eres... Vea, sin títulos, por favor, sin títulos. Simplemente dejémoslo en que mis negocios no son legales y ya, bebé. Las cosas no son como tú las piensas, Natalia. Yo no soy malo. Y alguna policía no es buena. ¿Qué? Mi amor, tiene que salirte esa borbuja la que está, ¿sí? Vea, si yo le estoy contando las cosas, es porque la quiero. Quiero las cosas serias con usted. Oye, simplemente mi dinero viene de otro lado y ya. Mira, yo tengo que pensar bien las cosas. Vete, ¿sí? Vete, Brian. Mi mamá me lo dijo. Mi mamá me dijo que tú me estabas ocultando algo grave. ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo no te dije que te fueras? Escocha, esto que está pasando está mal. Tú no me estás entendiendo. ¿Qué quieres que te entienda? ¿Que me mentiste todo este tiempo? ¿Que no eres ningún ganadero? Bueno, en gran parte sí lo soy, pero de otra manera. Natalia, yo te amo, mi amor. Si no sintiera esto tan grande y tan fuerte que siento por ti, ni siquiera te hubiera contado nada. Me contaste porque yo te obligué. Si no, tú no me hubieras dicho nada, Brian. ¿Recuerdas cuando te iban a robar? Tú quedaste rayada todo ese día. ¿Cómo te iba a contar lo mío? ¿Para que te pusieras en mi contra? Pues no. Mira, yo no puedo estar con un criminal. Yo no soy ningún criminal, bizcocha. Yo soy una buena persona. Antes yo ayudo a la gente, les doy trabajo. ¿Cómo me puedes decir eso, ah? Mi amor, déjame y yo te explico bien cómo es mi negocio. Y te vas a dar cuenta que no soy una mala persona, bizcocha. No, no, no. Mira, 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 mira. Yo no quiero, no quiero saber más. Natalia, escúchame. Solo te pido que confíes en mí y no vas a tener más dudas. Yo haría lo que fuera por ti, bizcocha. Yo te amo, de verdad. Te amo. Bueno, cuenta a cuenta que me tienes en un suspenso por el chat. No quisiste soltar nada. ¿Qué te dijo Brian? Si era verdad lo que yo sospechaba. ¿Si es un tipo torcido? ¡Shh! Cuidado con lo que dice. Mira, mi mamá no se puede enterar de nada. Brian me dijo que tenía negocios raros. ¿Qué? Mira, por tu seguridad es mejor que no sepas nada, ¿sí? Pero es algo bien feo. Ay, amiga, yo nunca hubiera imaginado eso de él. Es que él se ve súper buena gente. Él no es como esos tipos que salen por televisión. Él es un muchacho normal. Pues mira, mira que no lo es. Bueno, ¿y le vas a decir a tu mamá? No. ¿Cómo se te ocurre? Si yo le llego a decir a ella, me hace que termine con Brian. O sea, ¿entonces vas a seguir con él después de esto? Yo no sé. Ay, pues, amiga, yo sí te voy a ser sincera. Yo no le veo mucho problema a eso, la verdad. Están negocios raros eso de él, ¿no tú? Tú ahí no tienes nada que ver. Que él haga lo que quiera su asunto, ¿no? Pero el problema es que yo lo sé ahora. Ay, ¿y qué? ¿Tú debes de eso? No, tú debes de arreglar uñas y arreglar el pelo. Tu mamá es administradora de un supermercado. Las tres somos súper legales. No vas a perder semejante partido por eso. Mati, ¿qué pasó? Tú sabes que puedes contar con nosotros. Gracias, gracias, Lau. Hola. Hola, Kale. Sigue, sigue, adelante. Bueno, es que tengo que contarles algo de alguien, pero no puedo decir su nombre. Bueno, dale, dale, no hay ningún problema. Ok. Tengo una amiga que se acaba de enterar que el tipo con el que sale tiene negocios raros. ¿Y qué tan raros? Muy raros. De esos que van en contra de la ley y si lo atrapan iría de una a la cárcel. Miérgoles, pero eso es delicado. Benny, ¿ese tipo no le ha propuesto nada a tu amiga? O que se meta al negocio o algo así. No, no, no. No, él no le ha pedido que haga parte de eso, ¿no? Pero ella siguió con él y no sabe qué hacer. No, pues, Nati, si tu amiga ya se enteró de que su novio es un delincuente, lo mejor es que lo deje. Pero, ¿por qué? O sea, ella no está haciendo nada malo y además ella es una persona muy correcta. Pues, pues, sí, Nati, pero es que la cosa no es tan sencilla. Mejor dicho, si ella sabe algo y no lo denuncia, automáticamente se convierte en cómplice. Si así tu amiga no sea parte de los negocios de él, el simple hecho de que ella ya sepa y se quede callado y no lo denuncie, pues, ya hace parte de eso. ¿Sabes qué creo? Que tu amiga lo mejor que puede hacer es que se dé un tiempo con él. Sí, a veces, o sea, a nosotras las mujeres nos gusta como esos amores imposibles, pero, Nati, esos amores imposibles no queda nada bueno, créeme. Eso le pueden decir a tu amiga, por ejemplo. Natalia, yo sabía que esto te iba a pegar duro. ¿Ahora me entiendes? Brian, yo no puedo estar contigo sabiendo lo que sé, es que no soy capaz. Yo no soy una persona por fuera de la ley. Natalia, ¿tú me quieres? Yo te amo. Y yo te dije que yo iba a ser capaz de hacer cualquier cosa por ti, ¿o no? Creo que encontré la solución a nuestros problemas, pero antes tienes que decirme, ¿tú le contaste lo mío a alguien más? No, no, yo no le he dicho a nadie. Eso espero. Entonces, escúchame bien lo que te voy a decir. Venga, ¿y de verdad le dijo que iba a dejar de trabajar en esas cosas por usted? Sí, me dijo que ella tenía su capital y que se iba a volver alguien independiente. ¿Te das cuenta cuánto te adora ese hombre? Ay, es que solo un hombre tan enamorado como él haría un acto de amor así. Ay, mira, yo no sé ni qué pensar. Ay, ya, no lo dudes más. No más, no más. Ese hombre es el hombre de tu vida. Mira, es que yo hablé con los locutores de la emisora y ellos me dieron un consejo completamente diferente. ¿Qué? ¿Y tú por qué fuiste a hablar con ellos de eso? Esa es tu vida privada. Me imagino la criticadera de ese par. No, no, para nada. Me dieron un consejo como cualquier persona. Me dijeron que me cuidara y que no volviera con él. Además, yo no les dije que era yo, pero pues, obviamente, supieron que era yo. Ay, mira, Natá. Laura y Kale tienen la vida resuelta. Tienen trabajo, tienen plata. Ellos no entienden nuestras vidas. Ya, sigue con Brian. Además, después de ese acto de amor que hizo... Ay, ¿qué será? Mira, es que si tú no lo haces, yo me pongo furiosa contigo. Ya, créanme, yo sí soy tu amiga. Laura y Kalev son apenas unos conocidos. No te quieren tanto como yo. ¿Vas a aceptar mi propuesta? Seguimos siendo novios. Brian, primero me tienes que prometer por tus papás que vas a dejar esos negocios. Es que no me crees. ¿No me lo puedes prometer? Ya, mi amor, se lo prometo por lo más sagrado en el mundo, que son mis papás y por el amor que siento por ti. Yo voy a dejar esos negocios torcidos y voy a montar mi taller de motos bien jalado, se lo juro. Bueno, entonces está bien. ¡Eso! Así es que se habla, esa es mi mujer. Pero, mucho cuidado. No le podemos decir nada a mi mamá todavía. Yo luego se lo explico, mira. No quiero que empiece a pensar cosas raras. Tranquila, tranquila, bizcochito. Que sus deseos son órdenes. Usted es la jefa, mi amor. Entonces, ¿qué? Vamos a celebrar por aquí en un hotel bien bonito que conozco. No. A mí no me gustan los hoteles. Vamos a mi casa. Bueno, bueno, vamos, pero volando. ¿Qué va a hacer, pues, mi amor? Estoy tan enamorada de ti. No sé por qué la vida tiene que ser tan complicada. Bizcochita, la vida no es complicada. Lo que pasa es que tú la ves complicada. Tienes que tomarla más relajada y ya. Eso dices tú porque para ti es fácil. Tu mundo es muy diferente a mí. Bizcochita, ahora que solo somos uno, yo quiero proponerte algo. Yo quiero proponerte que nos vayamos a vivir juntos. Sí, ahora que voy a dejar mi trabajo, quiero pasar tiempo de calidad con mi novia. ¿Es en serio? ¿Vivir juntos? Sí, ¿no te gustaría? Yo sé que el problema es tu mamá, pero yo hablo con ella y le pido su permiso. No hay lío. Ay, pues, la verdad es que no sé cómo lo vaya a tomar ella. ¿Eso quiere decir que sí te suena la idea? Ay, sí, mucho, mucho. ¿Listo? No se diga más, mi amor. Esta noche hablaba con la suegra y nos vamos a vivir juntos. Para ti. Muchas gracias, mi señora. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que quieren hablar conmigo? Bueno, suegrita, lo que pasa es que nosotros queríamos pedirle permiso para algo. Nosotros nos queremos ir a vivir juntos. Natalia, ¿y tú estás pensando en la posibilidad de hacerlo de esa manera? ¿Irte a vivir con un hombre? Uy, ahí sí me perdona, mi señora, pero es que no soy cualquier hombre. Soy su novio. Pues, si es verdad lo que dices y si la quieres tanto, pues deberías hacerlo de otra manera, no sacarla así de la casa. ¿Sabe qué, mi señora? Usted tiene toda la razón. Discúlpeme un segundito. Natalia, mi amor, yo quería pedirte algo. ¿Te quieres casar conmigo? Y si nos vamos a ir a vivir juntos, hagamos las cosas bien. Ay, no, amor, pero ¿casarnos? ¡Qué sorpresa tan divina! Yo... Yo, la verdad, no... Natalia, ¿qué vas a decir? Ay, pues sí, yo me quiero casar contigo. Esa es mi mujer, esa es mi mujer, bizcochito. Amor, amor, espera, ¿sí? Por favor, espera. Mamá. Mami, no te pongas así. ¿Cuánto es que llevas con él, Natalia? ¿Un mes? Mami, ¿otra vez con el asunto del tiempo? Mira, lo que importa es el amor. No importa el tiempo que uno lleve con una persona. Yo sé que él es el amor de mi vida. Ah, sí, bueno, y cuéntame, ¿por qué crees que Brian es el amor de tu vida? Mami. Porque él me lo ha demostrado. ¿Estás segura? Dime, ¿acaso él te ha presentado a su familia, a sus amigos más allegados? ¿Has ido alguna vez a alguna de las fincas que dice que administra? Natalia, por favor. Él te está ocultando algo. No, mami. Mira, yo... Yo ya hablé con él y sé que todo lo que él me dice es cierto. Mira, Brian es una persona correcta, sí, él es bueno. Por favor, mami. ¿Y tú crees que el hecho de haberte pedido matrimonio lo convierte en una persona buena? No, hija. Lo único que está haciendo es que te está comprando, ¿entiendes? No, mami. No me está comprando. Él simplemente no es como la gente de esta época. Mami, mira, yo estoy enamorada de él, por favor. Hija, yo te suplico que no te cases con él. Por favor, tampoco te vayas a vivir con él, ¿sí? Por favor, te lo suplico. Por favor, no lo hagas. Bueno, esta es la invitación a mi boda. Espero que puedan ir. Es en un mes. Oye, pero este salón de banquetes es como para hacer una super fiesta de boda. Sí, es que Brian lo quiso así. Él quiere que nadie olvide la fecha de nuestro matrimonio. Ay, qué chévere, pero ven acá, mi amor. Entonces, entre ustedes todo está bien, se arregló todo. Sí, siempre ha estado bien. Pero, pues, mi mamá todavía no acepta a Brian. Pero yo ya averigüé y descubrí que todo lo que él me dijo es verdad. ¿Y sus negocios? Son de sus fincas. Fincas de su familia. El dinero de él proviene de sus fincas, sí. Ah, bueno, mi amor, nos alegra mucho. Oye, y lo que nos habías contado de tu amiga el otro día, que estabas saliendo con un man todo atravesado, al fin que... Sí, sí, ella lo entendió y lo dejó, sí. Bueno, entonces los espero en mi boda. Claro. Ojalá puedan ir. Y, ya saben, luego de mi boda, los quiero invitar a que conozcan mi propio salón de belleza. Oye. Mejor dicho, Nati, a ti te cambió la vida. Ay, sí, el amor. Cuando uno está enamorado ve todo tan lindo. Bueno, los dejo. Chao. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Bueno, ¿y qué te dijeron los periodistas? Nada, pero pues, ellos sospechan de los negocios que tenía mi novio. Ay, pues es que tú sí fuiste bien boda por contarles todo a ellos. Antes no hicieron nada más. Bueno, pero mira, Brian ya dejó eso atrás. Ya es nuestro... ¿Natalia Muñoz? ¿Qué quiere? Que se muera, mamacita. Hoy mismo, y por ahí derecho su amiguita por zapa. ¿Qué? ¿Qué? No nos hagan nada, por favor, señor. ¿Siendo la mujer del Brian? Ah, pues ese mansito tiene rayado al patrón y va a tocar pegarlo. Y a la mujercita también. ¿Cómo fue que dijeron, careperro? Que chupe por andar ahí metida. ¿Y sabe qué? Ese mansito se está poniendo de avispado a trabajar con el que no tiene que trabajar y eso aquí se paga. No, por favor, no. Nosotros damos donde más duele, mamita. Señor, por favor, no me mate. Ya, 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 ¿sabe qué? ¿sabe qué? Dígale al Briancito. Que esto es lo que le vamos a dar por faltón. Y a ustedes dos, si la vuelvo a ver, les dejo un adornito en la mitad de sus ojos. Suelta, pues, que la vi, la vi. Vamos, carayperro. Natalia, te he estado llamando varias veces. ¿Por qué no contestas? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están llorando? No, mami, es que nos intentaron robar. Eso fue todo. ¿Cómo así? Nos iban a matar. Ese tipo tenía en los ojos la muerte. Es que yo creo que puede venir en cualquier momento. ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que pasó? Explíquenme. Nos amenazó con un arma. Ay, cálmate, Liliana. Ya no más. Ningún cálmate, Natalia. Yo quiero saber si esto tiene que ver con Brian. Sí, nos amenazaron por él. Ese tipo dijo que nos iba a disparar si nos volvía a ver. Ya no más. No, mami, mami. No, 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 es que no lo puedo creer. Mami, mira, no, no, no pienses mal de él. Sí, él no tiene la culpa. Yo te lo juro que yo no sé qué fue lo que pasó. Yo lo voy a llamar de mí. Natalia, por Dios. Entiende que las cosas no están nada bien. Mira, esta mañana me llegó esta situación de la fiscalía. Te requiere porque hay un caso en tu contra. No sé qué es. ¿Qué? Sí. Por favor, dime en qué es lo que estás metida, Natalia. ¿En qué estás involucrada? Por Dios. Vengo de la fiscalía y me están investigando por lavado de activos. Pero, ¿cómo, Nati? Si es que, o sea, no entiendo. Tú no tienes esa cantidad de billete. Cuéntales, mía. Cuéntales que por eso estamos aquí. Bueno, lo que pasa es que Natalia se dejó enredar por ese tipo y, pues, él terminó ofreciéndole el cielo y la tierra. Tanto que le ofreció que le comprara un local para que ella montara su propia peluquería y hasta también le dio un carro. ¿Y puso todo eso a tu nombre, Nati? Sí. Él me dijo que me lo regalaba y yo primero dije que no, pero él me insistió, me dijo que era por mi futuro, que era para ayudarme. Y yo luego acepté y permití que pusiera eso a mi nombre. Y ahora que están detrás de ese tipo, pues, quieren involucrar a mi hija también. Perdón, Natalia. ¿Brian tiene negocios ilegales, sí o qué? ¿Es él? Perdón. Biscochita, Biscochita, dime que estás bien. Brian, un día amenazaron de muerte. Un sicario dijo que tú eras un traidor. ¿Qué está pasando? Mira, me llegó una citación de la fiscalía a la casa. Te están investigando. Tranquila, mi amor, tranquila, que vamos a salir de todo esto, te lo prometo. Brian, tú me dijiste que ibas a dejar esos negocios. ¿Lo hiciste? ¡Me mentiste! Mi amor, no es tan fácil salirse de esos negocios de la noche a la mañana, ¿entiende? Mira, mira, yo soy... ¿Me convertiste en tu cómica? Yo soy una persona honrada, Brian. Mi amor, confía en mí. No va a pasar nada. Yo voy a solucionar todo. Te lo prometo. Brian, Brian te está buscando la policía. A mí me pueden llevar a la cárcel. No, 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 yo no voy a permitir eso. Ya te dije que te calmes. Tú tienes que confiar en mí. Mira, yo tengo que ir a hablar con el patrón y luego regreso por ti, ¿listo? ¿Cómo así que regresar? Sí, regresar. Y nos tenemos que ir muy lejos, los dos. Y no me puedes decir que no. Te amo mucho. Cuídate, por favor. Me esperas. ¿Qué? Es que, ¿cómo se te ocurre siquiera pensar que te puedes ir con él, Natalia? Tú no puedes hacer eso. ¿Estás loca? Entiende que él es un delincuente. Ay, mamá, mira, él prometió que iba a cambiar. No es fácil para Brian. Natalia, por favor, despierta. Despierta, ¿sí? Tú no te puedes ir con él. Si tú te vas con él, vas a terminar muy mal, hija. Entiéndelo, por favor. Es él. Por favor, no le vayas a seguir el juego. No le sigas el juego. Brian, ya estoy aquí lista, esperándote. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes? Lo siento mucho, Natalia, pero yo no puedo ir por ti. Nosotros no podemos seguir juntos. ¿Cómo así? Sí, las cosas se complicaron y esto se puso peligroso, bebesote. Pero yo te amo, tú lo sabes. No estoy entendiendo nada, Brian. Y es mejor que no entiendas. Natalia, me tengo que desaparecer del mapa por un buen tiempo. Por favor, no le vayas a decir nada a la policía porque puede ser peor. ¿Me vas a dejar sola? No, bizcochito, no. Voy a estar cuidándote. Pero me tengo que ir lejos, ¿entiende? Te amo. Discúlpame, bizcochito. Chao. Ese tipo la dejó embarcada con todo ese problema. No le dio la cara, solo la llamó y le dijo que se iba. ¿Sabes qué pienso, Nati? Que tú lo pusiste en sobreaviso y él aprovechó y se vueló. Natalia, ¿y tú no sabes? De pronto, no sé si estás averiguado dónde vive su familia o cualquier dato, cualquiera, por mínimo que sea. No, no sé nada. Él ya hasta cerró las redes sociales, cerró todo. Ay, Nati, esto está bien complicado. Y te digo que en el momento que tú le aceptaste esas propiedades, te convertiste en cómplice. Ay, no, Laura, mi hija es una mujer trabajadora. No, doña Marjorie, nosotros sabemos eso. Pero es que Brian desapareció. Obviamente las autoridades se le van a ir encima a Natalia. Ella se iba a casar con él. Pero yo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Mira, nosotros en la emisora tenemos un abogado y pronto puedes hablar con él para que te asesore. Pero, Nati, prepárate porque seguramente vas a tener que verte con las autoridades y responderle a ellos. Pues es que yo, yo dudo mucho que Brian vaya a aparecer para protegerte. Si ese man se fue, se fue porque se quería salvar él solito. Pero me tienes a mí, hija. Aquí está tu mamá que te va a apoyar en todo lo que necesites. Confiemos en Dios que todo va a salir bien. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!